A partir de hoy, la Secretaría de Gobierno Departamental de Arauca inició las notificaciones con los actos administrativos a los nuevos presidentes de Junta de Acción Comunal de esta región del país. Apenas sean notificados, empezarán a ejercer como presidente de su barrio. La Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca confirmó que se está notificando mediante actos administrativos a las personas que fueron elegidas como presidentes de Junta de Acción Comunal en esta región del país. Una vez se pudo avanzar en el proceso de recaudación de la información, algunos entregaron un poco tarde los resultados del proceso electoral del 28 de noviembre. Sin embargo, la Secretaría ha hecho un esfuerzo importante para lograr darle respuesta a las más de 672 juntas de acción comunal que participaron en este proceso. Una vez, como lo decía, se logra consolidar ya la información, obtener resultados frente a estas elecciones, estamos entregando la notificación o el acto administrativo para ser notificado a cada una de las directivas de las respectivas juntas de acción comunal. Este certificado, este acto administrativo de reconocimiento de los dignatarios que resultaron elegidos en este proceso electoral, pues debe ser entregado de acuerdo a la ley a cada una de las juntas de acción comunal y estamos coordinando con las asociaciones de juntas de los diferentes municipios para que el trabajo logístico de notificación se haga a través de ellos. Más cuando sería incómodo y un poco difícil pretender que estas personas se desplacen a la ciudad de Arauca capital para ser notificadas. El Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Esgat Guzmán, manifestó que con estas notificaciones se les facilitará más a los nuevos presidentes electos. Queremos facilitarles las cosas a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, a los grupos de dignatarios, para que ellos puedan realizar esta acreditación y tengan ya su documento que los identifica y los certifica como los nuevos dignatarios de las respectivas juntas de acción comunal de todo el departamento. Entonces, estamos adelantando esta semana precisamente este proceso ya una vez terminado la parte administrativa por parte nuestra. El jefe de esta cartera aseguró que el periodo de los nuevos presidentes de Junta de Acción Comunal iniciará a partir de la notificación. Cuando inicia, que era la gran pregunta y era la duda que teníamos todos, el periodo para estas personas que participaron en las elecciones del 28 de noviembre, inicia a partir del 1 de febrero o una vez ellos sean notificados oficialmente. Cuando tengan ya ese documento que los acredite, desde ahí inicia su periodo. Recordemos que en el mes de diciembre hubo una modificación legal a la ley que establece la participación y las elecciones comunales. Y los periodos empezarán ahora en adelante, a partir de julio. Sin embargo, en el entendido que con la norma anterior y con este periodo además atípico que se venía generando por más de dos años, por eso el Ministerio del Interior emite una resolución en la cual determina que una vez posesionados los dignatarios elegidos iniciarán su periodo a partir del 1 de febrero, como estaba establecido en el calendario anterior. Pero entonces ellos irían por los cuatro años legales más cinco meses de este año, que sería lo adicional al periodo normal que establece la nueva ley. El funcionario indicó que la administración departamental hace la entrega del acto administrativo que lo acredita como nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal. Lo que nosotros hacemos es la entrega del acto administrativo que los reconoce como los nuevos dignatarios de la respectiva Junta de Acción Comunal. Ya con ese documento que les acredita esa condición, ellos inician sus labores y a generar la representación de su respectiva Junta de Acción Comunal en vista de ese reconocimiento que da la oficina, en este caso vigilancia y control, que la tiene la Secretaría Departamental. El periodo de los nuevos presidentes de la Junta de Acción Comunales será por cuatro años, como lo dio a conocer el Ministerio del Interior.